IDENTIFICAN A TURISTA DESAPARECIDO EN LA PERLA Las autoridades identificaron esta tarde al turista que había sido reportado desaparecido ayer en la barriada La Perla de San Juan, Tariq Qadir Loat. De 24 años, fue visto por última vez en la calle San Miguel número 13 en la barriada La Perla. Qadir Loat fue reportado por su pareja y el mismo fue descrito como de 5'11 de estatura, 200 libras de peso, tez negras, ojos marrones, cabello marrón. El mismo tiene un tatuaje tipo zigzag en el brazo izquierdo y en el brazo derecho otro paper change y una cicatriz en la rodilla derecha y otra en el estómago. Según se informó mediante un comunicado de prensa, el comisionado de la policía, Coronel Antonio López Figueroa, Los visitantes fueron golpeados luego de comprar drogas ilícitas y tratar de tomar fotos en el sitio. López Figueroa dijo que los dos hombres hicieron caso omiso a la advertencia de no tomar fotos en el lugar, lo que produjo un altercado y al menos uno de ellos fue agredido con objetos. Uno de los turistas recibió atención en el centro médico de Río Piedras, mientras las autoridades intentaban dar con el paradero del segundo involucrado. ¡Gracias!